Soy Eric Castro, me realicé en un traspillante capilar en clínica Greo, con el doctor Enrique Orozco. ¿Qué me pareció el resultado? Considero que fue satisfactorio, me dio un buen volumen en el cabello. La imagen de clínica Greo ha sido, desde que la conocí buena, se ve una empresa profesional, limpia y me la recomendaron. En la intervención, realmente no es algo que duela, es un procedimiento de un día. Sí es algo tardado, pero fue bueno. Después sí tuve algo de inflamación, la cabeza sí se me puso bastante grande, pero fue muy bueno. Y después se vieron los resultados como a los seis meses, luego al año vi mayor avance y a los dos años mucho mejor. A fin de cuentas, tener cabello ayuda a que uno se vea más joven, ayuda en la autoestima y se ve básicamente eso. Cambió, pues me da mayor seguridad y me siento mejor conmigo misma. El trato del doctor Enrique Orozco siempre fue muy atento, muy profesional y da mucho seguimiento a los pacientes. El consejo que puedo darles es, si tienen alguna duda, consultenlo con el doctor Enrique, él les va a resolver las dudas que tengan. Y pues pueden ver testimoniales, que fue también lo que a mí me animó mucho. Gracias. 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 Gracias.